en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Judiciaria de Portugal y con la colaboración de Europol. Desmantelado un taller clandestino de moneda falsa e intervenido 70.000 euros falsos y 140.000 francos de República Centroafricana. Han sido arrestadas tres personas especializadas en la falsificación de billetes y en su introducción en el circuito financiero mediante pasadores con el sistema del goteo. Además de en España y Portugal, han sido detectados billetes impresos falsificados por el mismo método en otros ocho países europeos, Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Estonia, Holanda y Suiza. 08 Marzo 2018 Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Judiciaria de Portugal y con la colaboración de Europol, han desmantelado un taller clandestino de moneda falsa y han intervenido 70.000 euros falsos y 140.000 francos de República Centroafricana. Han sido arrestadas tres personas especializadas en la falsificación de billetes y en su introducción en el circuito financiero mediante pasadores con el sistema del goteo. Además de en España y Portugal, han sido detectados billetes impresos falsificados con el mismo método en otros ocho países europeos, Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Estonia, Holanda y Suiza. La investigación comenzó en agosto de 2016. La Brigada de Investigación del Banco de España detectó un incremento de incautaciones de billetes falsos en Badajoz, concretamente de 20 y 50 euros, con unas características específicas de falsificación que eran novedosas. De forma paralela, y gracias a los fluidos canales de comunicación con la Policía Judiciaria de Portugal, en mayo del 2017 se pudo constatar la existencia en el país vecino de similares falsificaciones, especialmente de billetes de 20 euros. Sorprendido Infraganti mientras retocaba los billetes. Con todos estos indicios se comenzó una investigación conjunta y se averiguó quién era el responsable de la producción. Los agentes constataron que un individuo de origen portugués era el cabecilla de las actividades ilegales al encargarse de la fabricación de los billetes falsos y de su posterior distribución. Para su introducción en el circuito financiero utilizaban el método conocido como sistema de goteo que consiste en la realización de compras de escaso valor, siempre en pequeños comercios carentes de medidas de seguridad, para comprobar la autenticidad de los billetes. Avanzada la investigación se descubrió que los billetes falsos objeto de la investigación habían sido detectados, aparte de España y Portugal, en otros ocho países europeos como Alemania, Francia, Italia, Austria, Estonia, Holanda y Suiza. La operación ha culminado con la detención de tres personas y el desmantelamiento del taller clandestino de producción de moneda falsa. Se han realizado cinco registros domiciliarios en Portugal y, en uno de ellos, el responsable fue sorprendido Infraganti mientras realizaba el acabado de una parte de los billetes falsos. En total se han incautado 70.000 euros falsos en billetes con valor facial de 20, 50, y 500 euros, 140.000 francos de la República Centroafricana, una máquina de estampación por calor, troqueles, una guillotina, cuatro impresoras de chorro de tinta, un escáner, un ordenador, varios rollos de cinta metálica para la confección de hologramas y varios cartuchos de tinta.